La Contraloría General advirtió al Gobierno Regional de la Libertad que no se está adoptando acciones para exigir que la supervisión y el contratista que ejecuta la rehabilitación de un camino departamental en Santiago de Chuco por más de 17 millones de soles cumplan con proteger, reparar y mantener tanto la base de dicha vía como sus alcantarillas, badenes y un pequeño puente. La ejecución del proyecto vial Pampa-El Cóndor-Citabamba inició en mayo del 2022. El monto valorizado en exceso calculado por la Comisión de Control es de 165.428 soles. Tras haber estado suspendida durante cinco meses, desde diciembre del año pasado hasta mayo del 2023, la obra presenta deficiencias constructivas, desperfectos hasta la fecha, que originan el deterioro prematuro de sus estructuras que perjudican la funcionalidad del sistema de drenaje, la óptima conservación del pavimento y su tiempo de vida útil. Estas situaciones adversas fueron comunicadas al gobernador regional para que adopte las acciones correctivas que correspondan de acuerdo a sus competencias.